¿Qué tal mi gente? Oye, me encuentro con un personaje por acá. ¡Jaime! Dice que el que no brinca es PRD. ¿Cómo es esta vaina, Jaime? ¿Qué fue lo que pasó? En el momento cuando se da esto, ¿cómo te sentiste? La gente se pregunta, oye, ¿por qué Jaime no saltó? No, en realidad lo que pasa es que yo estaba en recuadro para un en vivo. Entonces, los pelados que estaban ahí gritando no eran nada contra mí, no estaban gritando contra mí ni contra el medio, sino era contra el gobierno. En ese momento, como yo estaba, veníamos para el aire, nos ponían en recuadro, obviamente tenía que estar serio, no podía saltar ni reímos. Eso fue lo que pasó. De ahí hicimos el en vivo y todo bien, normal, y ya. Pero bueno, la gente está viendo los videos antes de. Pero en realidad eso fue lo que pasó y todo bien. Jaime, si tuviera la oportunidad de saltar, ¿lo hubiese hecho? Sí, yo no tengo problema. A veces la gente llega y hace bromas y eso, ¿no? Digamos, si ahorita llegara un grupo aquí, normal, yo no estoy saliendo al aire ni nada. Yo puedo compartir con la gente, reírme, saltar y todo, pero en ese momento yo estaba al aire. Entonces, pero la gente ve los videos y piensa que era que si yo estaba molesto, o que me estaban gritando a mí, y en realidad no era así. Bien, Jaime, aparte de ser figura pública popular de un medio televisivo nacional, aquí en directo, bueno, ya claro, porque se volvió viral. La gente comentando que por qué no saltó, que bueno, de todo se da aquí. Y no solamente con el compañero Jaime, sino con otros periodistas también que realizan cobertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!